de las condiciones del día de hoy aquí en la capital del país, después de un ambiente fresco de 14 grados, estimamos que la máxima se aproxime a los 23, parcialmente nublado, con lluvia o chubascos ocasionales, a cargar con ese paraguas porque seguramente lo vamos a necesitar y tenerlo a la mano porque este fin de semana no tiende a modificarse el patrón atmosférico. En cuanto a la perla tapatía, máxima de 27 grados durante esta tarde, parcialmente nublado, lluvia o chubascos ocasionales que continúan precisamente para este fin de semana. Si hablamos de la ciudad de Monterrey, donde las altas temperaturas continúan, máxima de 35 grados el día de hoy, este fin de semana no va a ser la excepción, donde el cielo soleado va a estar dominando, bloqueando esos pronósticos de lluvia. En el estado de Tamaulipas, el cielo soleado y las altas temperaturas también son la tendencia. Hoy en Nuevo Laredo con 38 grados, 36, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria y Tampico, máximas de 32 hasta 35 grados. Sin embargo, hacia la capital poblana, medio nublado y una temperatura bastante agradable de 23 grados con algo de lluvia ocasional en un 40%.